Vamos ahora a San Francisco de Macorís, donde se realizó una gran marcha en demanda de justicia por la muerte de un joven deportista a finales del mes pasado. Como nos cuenta nuestro corresponsal Félix Vargas, la familia de este joven ha recibido el apoyo de toda la provincia. Veamos. Familiares y amigos del joven Ageni Jesús Duarte, quien fue asesinado virmente la mañana del miércoles 31 del pasado mes de agosto, marcharon la mañana de hoy en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exigiendo justicia por el crimen. Porque nosotros queremos justicia por lo que le hicieron a nuestro amigo Argenis Duarte. No podían hacerle eso, ese perro, quien sea que iba a pagar por lo que hizo. No se puede querer así porque tiene que hacer justicia, porque ese era un muchacho muy bueno de Ibario, que nadie tenía derecho a decir a que es justicia. Por el hecho ocurrido, luego de que la víctima sostuviera una discusión por un accidente de tránsito, se encuentra recluido en la ciudad de La Vega un joven de 16 años, acusado de propinar la estocada que le causó la muerte al joven Duarte. Un gran hombre que iba a servir para la comunidad, que iba a servir para el país entero, porque era una justicia, porque era una gran firma que ese niño le iba a dar a la familia entera y al mundo entero. Los familiares del oro exiso señalaron que otras personas participaron en el asesinato de su pariente, por lo que piden de las autoridades dar seguimiento al caso y apresar a los involucrados. Por eso estamos aquí el pueblo unido con este deportista que le troncharon su camino y queremos a todos los implicados en la cárcel. Hubo un grupo de hombres y mujeres que participaron y que nosotros entendemos y estamos solicitando y vamos a solicitar que se extienda el tentáculo de la justicia. Estamos aquí juntos pidiendo que se haga justicia y que el expediente que sea bien instrumentado para que no se caiga. Nosotros le pedimos a la justicia, al Ministerio Público que investigue bien y que todos los que estén involucrados en ese hecho, que caigan. Los participantes en la marcha recorrieron las principales calles de esta localidad hasta culminar en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de este Distrito Judicial Duarte. Desde San Francisco de Macorís para NCDN, Félix Vargas.